Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy volvemos con The Tenant, sí, hacía muchos días que no lo subía, pero quiero seguir un poquito más, quiero comprar más pisos, quiero hacerme mi propio holding, tío, de empresas inmobiliarias y forrarme. Bueno, ahora en serio, gente, ahora mismo a la venta tenemos dos pisos de mierda, bueno, uno está guay, pero o sea, a ver, tenemos este, pero es que me niego a comprar un remolque por 58.000 pavos, es que me niego, ¿vale? Y luego había otro que no sé dónde está, que me faltan 5.000 de nada, es que me faltan ahí menos, 112.000, es que es una estafa. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer alguna misióncilla más de estas, a ver si podemos, encargos, y esperar, porque me parece que cambian los pisos que hay a Bile Bowl para comprar, los pisos que hay disponibles para comprar, cambian cada mes, así es que mientras tanto vamos haciendo un poquito más de dinero, 2.900, 1.900, 2.000, 2.600, vamos a hacer este, aceptamos, y vamos para allá, vamos a hacer este encargo, quédame el móvil, porfa, please, hostia, ¿qué quieren que haga aquí, tío, la casa entera? Ok, vamos allá, empecemos la limpieza, ahí viene mi tío, por supuesto, es que ¿a quién no le gusta explotar a la tercera? Digo yo. Bueno, gente, si no habéis visto los vídeos anteriores, os recomiendo que busquéis la playlist de Detenance en mi canal, un juego en el que, bueno, pues tenemos que, somos una empresa, reparar 64%, bueno, por intentar, en la que tenemos que ir comprando inmuebles y alquilarlos, mira que bien, vale, entonces sí, me lo vas a poner ahí al trastero, el jugador, ya te puedes marchar, vamos a hacer la misión, sale, vale, ya está limpio, y ahora vamos a hacer la reforma, pues eso, tenemos que ir haciendo reformas, ganar suficiente dinero para comprar inmuebles, alquilarlos, y así ganar más dinero, etcétera, etcétera, ¿Estás seguro que quieres salir de local? ¡Sí! Vale, vamos a hacer esto, empecemos la renovación, y quiere que haga todo esto, tú fíjate, quiere que haga todo esto, dormitorio tipo habitación equivocado, un cuarto de baño, cocina, vale, solo es una habitación, un cuarto de baño y una cocina, vale, pues además da bastante, no es eso, dormitorio, cuarto de baño y cocina, vale, pues vamos a empezar, bueno, pues poniendo algunas paredes, construcción, yo creo que, esta va a ser la cocina, vale, y luego pues, dormitorio y cuarto de baño, a lo mejor, mira, ha cagado, ha cagado, martilleo, martilleo, wey, podemos ponerlo, a ver cómo pones esto, o sea, también, aquí me cabe si lo ponemos así, construcción, aquí, 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 claro, vamos a necesitar una puerta, aquí al dormitorio y aquí al cuarto de baño, vale, tenemos las habitaciones hechas ahora, vamos a empezar, pues yo que sé, dormitorio, cocina, vamos a empezar por el frigorífico, cocina, acaba los suelos, piedra y acaba paredes verde, vale, vamos a meternos ya en muebles, suelos, para la cocina, vamos a empezar por esta parte, cada momento, cama, decoración de la pared, es que es muy poca cosa, y luego el cuarto de baño sí que quiere muchas cosas, ducha, inodoro compacto, lavabo, escobilla, papel higiénico, acaba los suelos, no, pues tampoco, o sea, aquí vamos a poder ahorrar dinero, ¿qué es lo más importante de esta gente? Importante decoración, primera impresión y lo menos importante el equipamiento requerido, vale, bien, a ver, suelo de la cocina, me pide que sea de piedra, pues de los de piedra, porque hay un montonazo aquí, laminado, estos no son de piedra, estos son de piedra, paneles, estos son de piedra, estos son de piedra, pongo un mensuelo ahí, vale, ahora, las paredes en verde, joder, tío, qué mal gusto tienes, los azul, esto cuenta como azul, esto cuenta como verde, ok, voy, la tienes una un poco mejor, esta, vale, vale, esto sería la cocina, cocina y frigorífico, o sea, es que flipas, ¿sabes? A ver, muebles, cocina, vamos a ponerle una cara, bueno, equipamiento requerido tampoco me pide nada del otro mundo, vamos a ponerte aquí, mensaje de Lazy Dogger, tío, espera un momentito, abrí aplicación, ¿qué te pasa, eh? Puedes creerlo, mientras estaba en el trabajo, alguien ha tenido el descaro de entrar en mi apartamento y robar, ¿qué piensas hacer? a ver, cubrir los gastos, 360 o quizás debería acordarte de cerrar la puerta, no, venga, la voy a poner que esta me está pagando un pastizal, tío, lo pago yo, ¿vale? Me pide una cocina, vamos a ponerla, ya está, a ver, ¿qué pasa? ¿qué es? Tal vez ahora pueda sentirme segura aquí, claro que sí, hombre, el mejor casero del mundo soy yo, vamos a poner la cocina aquí, vamos a poner este frigorífico, no, no me cabe, espera un momento, vamos a ver, vamos a poner además un poco de cocina, muéveme esto aquí, sé que no lo piden, pero bueno, yo que sé, vale, ¿fregadero lo pide? No, pero se lo voy a poner, cocina, mover, oe, ponte bien ahí, carallo, vale, ya vamos a poner, tapando la ventana porque sí, porque mola mucho más así, vale, ¿qué más me pide la cocina? Es que no me pide nada más, es que hay que ser cutre, la decoración es lo más importante, no, vamos a gastar todos los dinos ahí, bueno, a ver, cuarto de baño, vamos a hacer cuarto de baño, venga, me pide ducha, bueno, a ver, acabar los suelos, laminado quiere, hay que ser hortera que quiera estos suelos, tío, vale, y acabas la pared en rojo, este, Dios, que, hostia, bueno, ahí lo he pintado, no pasa nada, no puede ser más horrible el cuarto de baño, pero vale, ¿qué más quieres? ducha, aquí hay una ducha, muebles, aquí hay una ducha, aquí hay una ducha, ¿quién, eh? pues la mejor ducha que tengo es esta, ahora mismo, ducha, quieres un lavabo, vale, vamos a poner aquí, vale, y me pide escobilla y papel higiénico y, por supuesto, el inodoro compacto, pon, no vas a poner, bueno, pon este, venga, vale, papel higiénico esto y escobilla, está, 70 dólares la escobilla, esto, vamos, vale, baño está hecho y ahora vamos a poner esto, la quiere suelos de la habitación de, alfombra o paneles, es probablemente el peor suelo que hayáis visto, pero es la alfombra más cara, joder, qué puto horror, y paredes, y paredes azul o verde, con esta, ¿la has cogido o no? ahora, Dios santo, tío, qué horror de casa, ahora la decoración lo va a arreglar mucho, vale, y me pide cama y decoración de pared, muebles de dormitorio, no especifica qué cama, vamos a poner, poner esta, no, al revés, ahí, vale, y ahora decoración de pared pide, ¿cuál es la decoración de pared más cara que hay? a ver, espérate, no me dice ninguno de, vaya hombre, decoración de pared, no sé si este cuadro, está rudo gamer, decoración de pared LED, es que solo hay eso, ¿en serio? aquí no hay nada, no, las camas, pero nada, todo el nudo ese, nada, este, ese ha sido gamer con LED, en 4K, Dolby Show Round Pro Logic, oye, o sea, en serio solo tengo decoración de pared, ¿este como tal? pues parece que sí, ok, es como un puticlo, vale, ahora tendríamos todo lo obligado, y ahora vamos a poner las decoraciones, que aquí en teoría es muy importante, ¿vale? primera impresión es según entras, joder, que feo es, coño, vale, vamos a decorar, Dios, que puto horror, a ver, gírame esto, aquí, vamos a buscar una estantería, quizás, a esto también hay las decoraciones de pared, vale, consola, no sé qué, también lo puedo poner abriendo el store, sí, ok, a ver, necesito una estantería, ¿estantería esto qué es? perchero de pared, a ver, no deja, ay, se le pared, se le puede poner, ¿esto qué es? altavoz corner, uh, no, pero no, no, 20, un momentito, quiero una estantería, un poco más, mejor, es que estas tampoco te creas, aquí no hay estantería de esas, no, esto cabe aquí arriba, que no me deja, ¿esto? no, vamos a poner mierdecitas de estas por aquí, que siempre, vale, pon un cactus, esta planta, esta planta a lo mejor, ahí, eh, necesito, no, a ver aquí, a lo mejor, vamos a poner la estantería guapa, esta aquí, este me parece a mí que poco nos va a dar, pero bueno, nos va a dar suficiente para comprar una casa, digo yo, vale, empiezo a ponerle aquí cocita, pequeñita, en plan, bueno, un reloj siempre viene bien, unas velitas ahí, ponme unos libros aquí, a ver, estos otros libros aquí también vienen bien, pon estos libros, ahí, necesito un, algo, un espejo aquí, espejo lo puedo poner aquí, a ver, déjame ver cómo va la decoración, pues que va a faltar, mira, la habitación de cuarto baño, sí está bien, pero la decoración de los otros dos sitios, joder, qué mal, más, 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 muebles, claro, no hay puerta aquí tampoco, hostias, pongo una puerta no sabucada esta, bueno, creo que esa no era la adecuada, pero vale, me da igual, muebles, joder, pon esto aquí, vamos a ponerles plantas como si no hubiera un mañana, esto, súper decorado, vamos a meterme esta plantica aquí, no, stay cool, no, ponme, dream big, planta colgada de pared, vale, ponme planta de esta tocha aquí, aquí a la entrada también queremos otra, mejor esta, voy a poner este cuadro aquí, y este otro aquí, ya todavía dinero, a ver cómo va, 73, ya pues ya ha subido, ya ha subido, más cositas, más cositas, necesitamos moar, mueblecitos, decoraciones, tampoco hay mucho más que pueda poner, o pongo una mesa estantería, o hay algo, vamos a hacer, a ponerla aquí, vale, vamos a ponerme esta luz aquí, y aquí una de estas no pega, aquí a lo mejor pegaría, esta, vamos, ya está casi, con cuatro mierdas que le pongamos aquí a lo mejor, a ver, muebles, decoraciones, mira, un retratito, ahí estamos, un espejito así para, porque, un espejo en la cocina, claro que sí, pon ahora, jarrón aquí, con la ceniza de la abuela, este es grande, este ahí, calendario, ya está este, 92% nada, tío, no soy capaz, todavía me quedan 1900 pavos, todavía podemos meterle más mierdecilias, puedes poner otro de estos aquí, que no pega, pero bueno, ponlo, que decora, vale, las plantas hacen tanto, tío, voy a poner una aquí, eh, ya tiene que estar, tío, no me jodas, a lo mejor pon un despertador aquí, porque, ¿por qué no? y unas velas aquí, a ver, 100%, vale, vamos al dormitorio, que también le falta mogollón, muebles, déjame ver en dormitorio, voy a ir a una mesita de noche así, pequeñita, vale, decoración, voy a ponerle un despertador, valiendo, necesito una estantería, voy a poner esta, ¿a qué le ponemos aquí? Milk bar, vale, a ver, retrato también aquí, rastus, jarróncito, de lejano oriente, esta planta aquí pega un montonazo, claro que sí, libros para fingir que es el intelectual, plantas, plantas que, en los dormitorios siempre se dice que no hay que ponerlas, ¿no? porque por la noche, por el día cogen el CO2, pero por la noche, por la noche en malo, porque se comen el oxígeno, no sé qué, pero bueno, hay que creérselo, house flipper, este que es caro, seguro que sube, a ver cómo va esto, 100%, sí señor, pues ya estaría, vamos a ver qué nos dan, completamos el encargo, y ahora vienen a hacerla esta, a ver que nos vayan dando cositas, y ahora, ahora vamos a ver si con el dinero que vamos a ganar, y han cambiado, porque ahora ya han cambiado el precio de los pisos, y queremos, queremos comprar uno, pero que no sea una puta mierda, es que no voy a comprar una, una basura de piso tío, porque ese ya es para alquilarlo siempre nosotros, aparte que bueno, luego no vamos a tener dinero para, para remodelarlo, pero bueno, vamos a ver, poco a poco, a ver, mensaje de Lucy, otra vez, un poco pesada Lucy, ¿no? acabo de enviarte la transferencia, tal vez pueda, ese tío de seguridad, ¿qué? vale, vale, a ver qué nota me ha puesto esta tipa, 5 estrellas, y me da un bono de 500 pavos, 114.000, vamos a ver gente, vamos a ver si podemos comprar algo, hoy ya por mis narices tenemos que comprar algo, que yo creí que iba a ser en el piso anterior, bueno, un piso normalico aquí, en esta esquina, 112.000, lo voy a comprar, no tengo nada para, Land of Dream, tengo dos pisos, nuevos objetos bloqueados, esto, bien, oh, pero si ya viene amueblado y todo, pero que maravilla, ¿no? hostias, tío, está guapísimo esto, hostia, tío, ¿y por qué, porque a mí luego los clientes me piden que haga cosas horribles? tú fíjate que bonito está esto, vale, comienza los días abiertos, empieza la renovación, no, no, tal cual está, tal cual está, no se puede alquilar dos camas, tres camas, o sea, cabe matrimonio y dos para niños, o sea, esta casa está de puta madre, tío, ok, vamos a, comienza los días abiertos, folletos periódico, que venga más peña, vale, y, por la habitación, no, todo el apartado, comencemos, vale, sí, señores, ahora me van a dar dinero, a ver aquí qué pasa, paguemos las facturas, ya vienen, mira, esta está mirando, a ver, esta de momento dice que, es atleta, es una cajera buena la sensación, consultante de entes alquileres anteriores, no me hace falta ahora mismo, a ver esta, bueno, mientras estaba sacando su opinión, eso no le ha gustado, a ver esta, no todavía no he hecho nada, esta dice que bueno, gana 82.000 al año, 46 años, Evans, regatear, vamos allá, un contrato de esto, de 60 días, te voy a pedir el máximo, hacer una oferta, en serio, tampoco dinero, hacer una oferta, a ver qué hace ella, qué dices, te lo bajo aquí, a ver, 4.400 al mes, te lo bajo un poco más, 4.450, en serio, y ahí, vale, voy a esperar, vamos a ver el resto, a esta parece que no le están gustando las cosas, espantoso dice, a ver esta, dice que bueno, regateemos con ella, le pido el máximo, te hago una oferta, mira, voy a empezar aquí, a ver qué dice ella, 3.900, 4.200, esta sí puede ser que me llegue dando un poco más, a ver, no, no me quiere dar más de 4.400, ya verás tú, 4.430, está la última, 4.430, no te vayas, hostia, se ha pido a uno, evaluando, esta dice, no es satisfactorio, este no quiero, pues es que, al final 4.400, vamos a ver este, si dice que bueno, porque todos los que me han dicho, excepcional, vale, a ti te vamos a sacar los dineros, te pido todo, a ver qué dices tío, lo que pasa que va a ser verás tú, tiene 4.800 ya del tirón, es un alcohólico eh, me la va a liar, es que los alcohólicos me la lian luego, a ver, que dice que ya no más, a ver esta que dice, excepcional, a ver, influencer, hombre, a ti te lo quiero regatear, es que estás influencer como yo, bueno, yo soy más influierde, vale, yo te voy a influir en cosas que no tienen significado, para la vida, eso sí, te voy a enganchar a juegos todos los días, esta, esta, quiero que sea esta mi inquilina, no sube mucho más eh, 5.400, o 378, un momento tía, bueno, y este que me había dicho, ¿cuánto era? 5.400, y esta me da, lo mismo, ¿no? 5.400, 388, acepto las condiciones, tenemos inquilina, ala, mi nuevo tenant, abramos la aplicación, esto ya sé, que tengo la mesita, está aquí, encargos, uno de contrato de élite, vamos a hacer este, que estos dan dinerito bueno, y se pueden luego robar, entre comillas, cosas valiosas, vale, vamos para allá, ¿se da otra vez el barco? ¿Otra vez el barco? Otra vez el puto barco, tío, bueno, vamos allá, que da dinerito, pero es diferente, este es diferente, porque este es mucho más grande ahora, vale, vamos a coger este, empecemos la limpieza, empieza cogiendo los dineros gratis, limpia, limpia, ah, el uno o el otro, luego esto y esto, se va a poder remodelar, importante, equipamiento preferido, equipamiento requerido, y menos importante, la decoración, vale, pues ya sabéis, como va, son 13.750 pagos, ahora lo iremos viendo, aquí, ¿qué pasa? mensajes, oye, es corrupto, para mí es una, para mí es gran alegría, estar conectados, a través de nuestro contrato, de alquiler, a partir de ahora, poder ponerte en contacto conmigo, a través de este número, saludos, a Liyakalahan, sí señor, sí señor, vale, arreglame esto, 73%, no lo rompas, va viendo muy bien, límpiame esto, ya tengo dos propiedades, que me están dando, dinerito bueno, de hecho, ¿cuánto me está dando? déjame que lo vea, balance 11.000 al mes, no está nada mal, ya si me pongo a esperar, simplemente dejo que pase el tiempo, quita el mod, pero bueno, vamos a adelantar un poco más, máquina, al tío quitando el mod, dime cómo se hace, uff, 64% ya probablemente no se pueda, pero, voy a intentarlo, ah, pues sí se ha podido, vamos a hacer una cosa, me lo voy a meter yo todo a ti, vender, nada, añadir, y añadir, a ver qué tripa se le ha roto a esta piba, mensajes, a ver, Lucy, ¿qué te pasa? esto algo anda mal con la caja eléctrica, ¿te haces cargo? Sí, venga, 350, eh, a ver, esta está muy contenta, esta está a la mitad, la tenemos que hacer contenta, porque es que luego renuevan por más dinero, tío, vale, ¿qué pasa aquí con los dineros? Pagar facturas, vale, venga, sí, esto lo hemos pagado, volvemos, guiar el profesional, hoy es corrupto, para mí es un gran honor, vale, vale, pues ahora pírate, tío, salín, déjame que voy a ganar aquí dinero, un poquito, ¿estás seguro de que eres ahí de local? Sí, todo esto va a ser mío, empecemos la renovación, a ver qué me piden, uh, hamaca, 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 cuatro barriles, decoraciones de barco, acabar los suelos, acabar las paredes, marrón y paneles, vamos a empezar por suelos como siempre, vamos a poner esto, vale, paredes, quieren marrones también, es que las paredes hacen mucho para la primera impresión, entonces, hay que poner siempre las buenas, vale, ahora, decoraciones de barco, hamacas y barriles, esto va a ser fácil, a ver, vamos a muebles, esto va a ir rápido, barriles, eh, y esto, el requerido es lo que más le importa, si es que, barril, barril, y barril, para las decoraciones de barco, aquí las tenemos, ahora pondremos, bueno, pente las hamacas, hamacas tengo una, me voy a ahorrar el dinero, bueno, claro, pero esto, déjamelo para mí, ponerlo aquí es absurdo, vale, vamos a poner, pues hamacas, cuatro quieren, va a ser un poco absurdo, ponerlo así, la verdad, pero vale, ya sabía yo, que no iba a haber hueco, medio, medio, vale, y me pide las decoraciones, y bueno, me falta una hamaca, vale, y ahora, es que queda feo, pero me da igual, quiero el dinero rápido, no te voy a engañar, no pega esto, pero si pegaría esto, no sé muy bien dónde, que sobra el dinero, o sea, ando para allá, ¿esto es decoración? no sirve como decoración, bueno, de igual, ya está puesto, véndelo, mejor puedes poner una estantería o algo, tío, algunas están aquí, que lo que menos le importa es la decoración, decoraciones de barco, la que más vale es esta, es que pon una, ¿puedo ponerla dos veces? pues si puedo ponerla dos veces, es que mira que está quedando feo esto, pero bueno, y ahora quiere decoración, déjame ver, 100%, pues entregamos, completar en cargo, a ver qué dice, un camarote, bueno, eso no le ha gustado, ha quedado un poco feo, pero me da igual, yo he hecho todo lo que me pedía, eso sí le ha gustado, las hamacas le han gustado, venga dime, otra hamaca que le ha gustado, son todas iguales, tío, con el lor ahí en el hombro, y que está shiny, brillante, buena impresión, le gusta todo, venga pues dame dineros, abramos la aplicación, y me pone un, 5 estrellas, sí señor, 1500 extra, de puta madre, vale, progreso, nivel 13, encargos, mientras tanto, otro de 4100, y este es de 4200, venga, vamos para allá, vamos a hacer este, ahora una casa entera parece ser, wow, vale, empecemos a limpiar, limpia, 74% de posibilidades, de repararlo, estaría guapo, y luego hacerme yo un arcade, en alguna casa o algo de, bien, renovar la oportunidad, y este, renuevo la oportunidad, que bien tío, un segundo piso tío, oh, que pena tío, tira del mueble, vale, esto, lo cogemos, y añadimos al trastero, añadir al trastero, y cuando tenga muchas cosas de estas, pues ya, me renuevo uno de mis pisos, y lo pongo más, más cheto, vale, ya te puedes pirar abuelo, digo tío, antes de seguir con esto, sí, que se salga, como de rápido pasa el tiempo, si yo me doy así, tampoco es mucho más rápido, o sea, digo para ir cobrando tío, ahora lo que me interesa a mí, es ir cobrando, ganar más pasta, esto me gustaría comprar, pero son 300, muchos miles tío, esto lo puedes alquilar, un pastizá, y esto aún no está en venta, claro, que van cambiando cada mes, pero ya 14, es que esto va, va lento tío, todo lo que yo gano tío, limpios gano 11.600 tío, al mes, ¿cómo es esto? agua tal, vale, dentro de nada, yo pago, o sea, y yo cobro electricidad, no, la electricidad, vale, vale, ya lo voy a entender, o sea, yo pago la electricidad, eso es, vale, y esto me paga, dentro de tres horas me paga esta tía, pero si me pago en cero horas, a ver, 1300 y pico, págame, págame, es que van pagando por semana, ¿no? eso parece así, vale, vale, van pagando por semana, eso está guay, muy caro, pero está muy guay, y tiene que haber uno más en venta, ¿no? o no, mira, si hay aquí, a ver, por curiosidad, ¿cuánto vale? 147.000, vale, vale, vamos a hacer la misión esta, venga, empecemos la renovación, quieren, una sala de espera, una oficina, un cuarto de baño, otro cuarto de baño, esta ya la hemos hecho, vale, lo que pasa es que lo importante aquí es decoración y primera impresión, menos importante, equipamiento preferido, vale, guay, la primera impresión va a ser cosa de suelos y eso, porque lo sube un poco, así es que, venga, tengo 14.000 paus, hay bastante dinero, venga, sala de espera, que va a ser esta al entrar aquí, esto, vamos a empezar por los suelos, que quiere de linoleo, ¿esto es linoleo? un panel, no, linoleo es esto, ¿no? laminado, linoleo es esto, o lejos, linoleo es esto, este es el mejor linoleo que tienen, sala de espera horrible, vale, vale, ¿qué otros suelos quieren aquí? y paneles en el, en la oficina, paneles, paneles es este, ok, cuarto de baño son de juguete, quiere que el suelo sea amarillo y en otro rojo, joder, ¿en serio? ¿me estoy liando yo? cuarto de baño, acaba los suelos, azulejos, perdón, me lia a ver si, uno quiere que sea azulejos, cuarto de baño, debe de hacer un cuarto de baño, el otro quiere que sea laminado, ¿cómo? espera, acaba los suelos de, ah, laminado, vale, porque quiere un laminado de estos, ¿es laminado? laminado, vale, ahora sí, paredes, los cuartos de baño, un cuarto de baño quiere que sea en amarillo, pues amarillo, es horrible, pero vale, bueno, hay que la pasada a Lucy, Lucy, hola, hay un problema, con el equipo de televisión, ¿podrías hacer algo? hostia, mira, un profesional, mil y pico, enviaré a mi tío para que ocupe de todo, vale, voy para allá, hostia, pero no iba con la tele o no sé qué, reparar, oportunidad, un ochenta y pico, joder, que ha dicho con la televisión, pero bueno, no me jodas, cambiar por sietecientos y pico, conseguido, abrir aplicación, no está mal el tipo sobre, el tipo sabe lo que hace, claro, hombre, mi tío, ¿qué dices? vale, y dineros que vas a pagar, y pagar, este me debe dinero, ¿eh? Alilla, ¿qué pasa tía, Alilla? no la puedo contactar, yo en plan, ya vale, regalme su puta madre, bueno, pues nada, vale, vale, volvamos, a ver, finaliza encargos, cuidado a niños, cuidado a niños son, yo creo que está mal traducido, son los encargos de que yo soy el casero de alguien, mientras tanto, necesito a alguien que encuentre inquilino perfecto para uno de mis apartamentos, requisitos presupuestos, mil, no trabajador, bailarín en el club nocturno, preferencias, te voy a aceptar esto, a ver cómo vamos haciendo eso tío, luego terminaré de construir lo otro, días abiertos, vamos para allá, requisitos, no trabajador, bailarín, un club nocturno, alcohólico, no trabajador, influencer, gangster, alcohólico, constructor, pero qué dices tío, espera, 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 requisitos, no trabajador, bailarín en un club nocturno, y preferencias, alguien 34, 46 años, tío, y quién era un no trabajador, desde cuándo, de, satisfactorio, satisfactorio, bueno, bueno, estaría en el rango de edad, es alcohólico, trabajador en el local de comida, pero si es que no entra nadie tío, si viene más gente o algo, borga, no, no entonada, atleta, profesor, preescolar, 53 años, nada, a ver esta, camarero, influencer, pero van a entrar o no, 52 años, esta es nueva, alcohólico, constructor, no está la de antes, irán entrando más, supongo, que esta misión es un poco rara, pero me apeteciera hacer algo diferente, no todo construir, lo bueno es que ya tenemos dos de estos, y vamos hablando, a ver qué le pasa a Lía, acabo de enviar la transferencia de los atrasos, le pido disculpas, vale, vale, así me gusta, este es nuevo, bailarina, jugador, ama la, ama de llaves, en serio, ama de llaves, espantoso, y tú, gangster, se han ido todos, ahí va, he fracasado, ups, no tenía que haber aquí, a un cualquiera menos satisfecho, pero vale, vale, ya me he dado cuenta como la vaina, hijo puta, reseña es cero, cabrón, progreso me quedo como está, vale, vamos a stack al final, sigamos, empecemos la renovación, empecemos la renovación, vale, estamos con las paredes del otro cuarto de baño, que tienen que ser rojas, Dios, qué horror, vale, paredes de la sala de espera, marrón, aquí hay las paredes, los rojos, esto se llama marrón, un formalto, que es un buffet de abogados esto, vale, ok, y las paredes ahora de, acaba suelos, ¿de dónde no lo hemos puesto, tío? Lo hemos puesto mal, de oficina tipo habitación, acaba los suelos, paneles, hostia, lo he puesto mal aquí, ¿no? Paneles laminados, ah, no, los paneles son estos, vale, y las paredes, las quiere verdes, lo hemos cagado, paredes verdes, porque, porque odias tu vida, vamos a ponerte las paredes verdes, aquí, para trabajar todo el día, vale, eh, o sea, espera, sofás, sofás, y yo, espera, ¿qué es lo que más le importa? Decoración y primera impresión, equipamiento preferido lo que menos, vale, vamos pues a muebles, aquí están los sofás, no, vas a poner más caro que ahora está, vas a poner este, más barato, mensaje de, eso es muy pesado tú, ¿no? Rebutarás si podrías mejorarme el paquete de internet de televisión, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Quiero mantener el contento, luego te pagan más, si es que es preferido, ¿cuántos sofás? Dos sofás y un sillón, vamos a poner uno, vamos a poner otro, y vamos a poner un sillón normal de estos, vale, déjame ver, ¿qué te pasa? ¿qué tripa se te ha roto ahora tú? Gracias, ahora va todo mucho mejor, muy bien, si es que soy el mejor casero del mundo, hay que mantenerlos contentos, ¿sabes? Va subiendo, va subiendo, pues luego renuevas y te dan mucho más dinerito, y es de lo que se trata, de ganar pasta aquí a las puertas, ¿vale? Vale, ya hemos puesto sofás y un sillón, ya de póster motivacional, alfombrilla y planta grande, vale, póster motivacional, póster motivacional, claramente, Mario Bros, que te motiva, Mario Bros, en vez de fontaneo, tiene un rastrillo, es un, claro que sí, y ya está, ah no, no ha contado como, que me jodas, da igual, póster motivacional, a ver que me lo digan, por favor, ¿no es aquí? Estos son, boom, you are breathtaking, vale, pues le he puesto un poco de decoración cutre, pero vale, alfombrilla y planta grande, alfombrilla no debe de ser muy importante, con una de, esta, vale, y planta grande, con esta, vale, ya tendríamos la sala de espera hecha, ahora, oficina tipo de habitación equivocada, ¿qué dices? aquí, escritorio, vamos a poner un escritorio aquí, esto es lo mejor que tienen de escritorio, tío, vamos a poner este más barato, que esto no les importa tanto, vale, su sofá también quieren aquí, vale, quieren, silla de oficina y silla, silla de oficina, vas a poner esta, muy normalita, y una silla normal, cuadro, estantería, postre motivación, cuadro, estantería, postre motivacionales, aquí abajo dos, quieren, ¿no? Dream big, vale, y quiere un cuadro, vale, ya tendríamos todo lo obligatorio, faltan los, y ahora nos meteremos con las decoraciones, que sí que es muy importante para el cliente, a ver, cuartos de baño, ¿qué quieren los cuartos de baño? Cuarto de baño, inodoro, compacto, lavabo, inodoro, compacto, lavabo, escobilla, pero bueno, y me caben aquí estas cosas, tío, ¿sí? Voy a ponerte este, que es el más pequeño que veo, joder, vale, escobilla y papel higiénico, no joder, vale, esto me falta, lo pegas tanto, ahí, copilla de las cutres, y ahora el lavabito, y otro lavabito, vale, ya está ya todo lo que necesitan, y ahora la decoración, y me queda un mogollón para decorar, vale, que es lo que yo quiero, están todas muy bajitas, bueno, no necesitan nada aquí, pero vale, y primeras impresiones, a ver, muebles, esto, creo que me está quedando igual, que la última vez, tío, que lo usé esa, vale, déjame ver solo lo que ha subido, una mierda, pero vale, vamos a intentar, si mueves esto aquí, y esto aquí, hey, what the fuck, vale, aquí podemos poner una estantería, cogemos a lo mejor, esta, vale, muévela un poco, anda, le podemos poner un montón de decoraciones, ahora encima, en plan, en plan, yo que se, unas velas, un reloj de pared aquí, que no nos lo han pedido, pero yo lo voy a poner, libros, más libros, más libros, más libros, vale, y un cactus, ¿no hay cactus aquí? Jarroncito, qué más grande vamos a poner arriba, para que se le caiga alguno por cuando entre, pues en esta no hay cactus, jarrón grande nada más entrar, como la decoración, 79, vale, como ponga más plantas, tío, no sé qué más voy a hacer, vuélvete a los muebles, decoración, decoración, rum, 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 hostia, que hay un cuadro de 1600, tú, ¿cómo voy a mover esto? Hay un cuadro de 1600, ¿sabes? Claro que sí, joder, 100%, nos ha jodido, ¡Oficina! Un cuadro de 1600 pavos, ¿eh? O sea, poner esta mierda aquí, vale, queda un poco mal, si lo pones así centrado queda un poco mejor, decoraciones de estas, ya habíamos puesto un cuadro de esos, libros, vale, 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 jarrones, le gustan los jarrones a esta gente, tú eres el señor oficinista, más gilipollas del mundo, y tenés un espejito ahí puesto, cuadro ahí, claramente, y plantas, ¿a quién no le gustan las plantas? cactus en la mesa, le gustan las plantas en este office a la peña, van a entrar, también, ¿cómo vamos? 100%, pues entregamos el encargo, a ver cuánto nos pagan, oye, que hay dinerito aquí, envuelto, ¿eh? a ver, dame cosas, dame una buena de estas, ¿sí? puede ser esta también la miniatura del vídeo de hoy, vamos, que tú puedes campeón, dame un cinco estrellas, hay que ir a los dineros, cinco estrellas, cinco estrellas a la una, cinco estrellas a las dos, cinco estrellas a las tres, ¿no? ¿no? Cinco estrellas, ah, ya estamos, vale, conseguido, ah, que me he liado, aquí, jugar, así tiene, cuatro estrellas, qué hijo de puta, equipamiento requerido, pero si era lo que menos te importaba, qué pedazo de cerdo eres, encargos, uh, contrato de elite, lake, acerto, vamos para allá, mmm, más cositas de estas, de todas maneras, gente, vamos a dejar este vídeo aquí, espero que os hayáis entretieno, lo bueno que ya tenemos dos pisos, ya empieza a entrar y a fluir la pasta con más rapidez, y yo lo dejo aquí, espero que os haya gustado, si queréis más, reventad ese botón de like, gente, y ya sabríamos que, que queréis, pues, más detenance, un besito para todos, nos vemos dentro de un poquito, hasta la próxima, bye, bye. Bye.